... Vinimos a conocer el servicio de balsas que se brinda aquí en el puerto de Varadero, en Sajonia, hacia Chacoy. El servicio de transporte fluvial por el río Paraguay está autorizado para el traslado de vehículos pequeños como también camiones de carga ligera y de gran porte. Este servicio estamos haciendo de Varadero, Sajonia, con Chacoy. Comenzamos en agosto del año pasado y es una opción para la gente, para no dar toda la vuelta por Roca Alonso, para ir a Puerto Elsa y a Falcón. Uno de los beneficios de este servicio es la rapidez para llegar a Nanagua o incluso a la ciudad argentina de Clorinda, fronteriza con Puerto Falcón. Uno va a subir, son 20 minutos y de ahí a Nanagua uno tiene 8 kilómetros. Ya, son unos 20 minutos más o menos. Y por ahí, más o menos. O sea, en 40 minutos uno puede llegar. Si uno maneja el horario de la balsa, porque salimos en horario, uno en 40 minutos daría en Elsa. En Elsa. En Elsa. Y en Falcón casi porque la diferencia de un kilómetro no. Y la ventaja que uno tiene que hacer, un trayecto largo, tránsito, semáforo, las motos, peligro de accidente, uno se evita muchas cosas. Además tiene una buena vista. Sí, también tiene una linda vista de Asunción, de la bahía Asunción. Los usuarios destacaron la importancia de este servicio para llegar a destino en menos tiempo y de manera más relajada. Nosotros optamos por venir por acá porque el tránsito es muy pesado. Hoy en día llegar, ir por Artigas, tomar la ruta Tranchaco, un caos total. Entonces uno se relaja venir por acá más cerquita, cruzar el río. Además del tiempo, ¿verdad? Sí, el tiempo. Y a mí me parece más rápido llegar. Nosotros vivimos acá en Sajonia. Imagínense con el tránsito que hay ahora, dar toda la vuelta. Hoy, domingo particularmente, tal vez no haya tanto tránsito, pero es muy diferente cruzar acá 15 minutos, estar ahí y ya llegar a la aduana. Es muchísimo, muchísimo mejor. Además de la distancia, el peligro. Uno se pone a un peligro grande, el tráfico, ¿verdad? Y en resumen, hasta sale más barato venir por acá. Otra vez. Y mucho más tranquilo. Acá estamos conversando. O si no, tendríamos que estar por la ruta ahí con todos los problemas que eso implica. Además están más tranquilos acá. Lógico. Descansan un rato. Además está balsa de segura, hay que reconocer. Entonces, bajo ningún punto de vista... Es muy buen servicio. Nosotros, sí, nosotros preferimos esperar que ir por tierra. Los motociclistas también utilizan este transporte sobre el río Paraguay. Y voy hasta Clorinda. ¿Me van la moto? Claro, por supuesto. Me cruza la balsa del río y de ahí voy a Chacoí, de Chacoí voy hasta Clorinda. ¿Y en cuánto tiempo llega? 20 minutos, 25, depende cómo esté el tránsito. Si no fuera por la balsa, para hacer este mismo recorrido tendría que ir hasta Puente Remanso, dar toda la vuelta por la ruta y me requiere más tiempo. Que ya el consumo es ya el mismo, o un poquitito menos, no hay diferencia. Pero el problema es el tiempo, el tema es el tiempo. El precio del traslado fluvial es de 10.000 guaraníes para motociclistas, 30.000 guaraníes para vehículos pequeños, 40.000 guaraníes para camiones de carga ligera y para rodados con acoplados, el costo es de 90.000 guaraníes. ¡Gracias!